¡Aplausos! ¡Vamos tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Véganos, no podés! ¡Véganos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Bru! ¡Vamos, Bru! ¡Vamos, Bru! ¡Vamos, Bru! ¡Gracias! ¡Venga Lidia! ¡Venga arriba! ¡Venga brú! ¡Venga venga! ¡Venga Lulís! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!